No soy fan de las marionetas, pero cargo miedo por alguien que tira mis guardas Algo terrible pasa en la ciudad, causando una anarquía y un miedo sin parar Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord, ahuyando a la luna, y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejes el torrumbón Discord, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y del mal gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atacaremos Discord Discord Odio el cambio de situación y no miré de aquí hasta poder restaurarlo Una catástrofe terrible de su sinfonía y un trabajo de arte horrible Yo debo actuar y no me puedo controlar, maldigo el nombre, responsable de esto Discord Discord, ahuyando a la luna, y duermo en medio de una tarde de verano Discord, no permitiremos que manejes el torrumbón Discord, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y del mal gusto Discord, toma tu reinado ya, que pronto atacaremos Discord, ahuyando a la luna, y duermo en medio de una tarde de verano Gracias por ver el video. Discor, aullando a la luna, y duermo en medio de una tarde de verano. Discor, no permitiremos que manejes nuestro rumbo. Discor, odiamos tus bromas, maliciosas infantiles y del mal gusto. Discor, toma tu reinado ya, que pronto atacaremos.